Y bueno, continuando con la preparación de los tamalitos, ahora vamos a seguir con los oaxaqueños. La diferencia básicamente es la cantidad de manteca que lleva. Esta manteca si recuerdan ya la tenemos levantada, bueno, alzada, levantada, cremada, aireada o como le quieran decir. Ya está aquí. Entonces vamos a empezar la preparación de los tamalitos oaxaqueños. La diferencia es de que, primero que nada, a esta le voy a poner caldo de puerco, en lugar de caldo de pollo. Y igual que hace rato, empezamos con la movida. Con la, este, no se va, con la, miserable, no sé como lo conozcan ustedes, pero este se llama miserable. Este, entonces vamos a empezar a hacer aquí el movimiento. Es medio kilo lo que yo voy a hacer. Y salen buenos, la verdad es que ahorita que hice ya los, este, los tapales normales, me salieron varios. Yo pensé que iba a salir unos 10, dije, no, pues ya con eso no, vamos a salir unos más como 15. Y eso porque los hice así medianitos, ¿no? Entonces, bueno, manteca. Aquí mismo. Agregamos. La media cucharadita de polvo para hornear, que le llaman. Este, yo no les echo bicarbonato porque no lo sé manejar, para ser sincero. Bueno, pues para que el de agua, güey, para que el invento, si no me va a salir, este, entonces, mejor le echo lo que, lo que es, ¿no? Le echamos un poco de sal. Bueno, vamos a echarle sal de la, de la de esta. Le echamos sal de mar, recién morida. Este es la sal de mar y ya, no le echen sal rosada y, sal del mar muerto, yo sé, porque no, no sé, no sé manejarla yo, la sal, sal yo datada y sal de mar, es lo que, lo que vengo manejando. Manejándole, ¿verdad? Entonces, este, bueno, aquí ya, empezamos a mover nuestra manteca con la harina y este, en lo que se preparan los otros tamales, porque, al final de cuentas, tardan hora y media en la cocción, pero estos, como van bien tapaditos y todo, pues sí pueden estar más tiempo aquí, ¿no? En, 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 en la, ¿cómo se dice? En la hoja de plátano. Este, como van acostaditos, bueno, no hay tanta bronca, los otros son más problema porque van así, horizontal, vertical. Entonces, bueno, aquí ya, empezamos. Algunos le echan la sal de mar, de grano, que le llaman o sal de mar entera. Se me hace un poco complicado eso, porque si no lo mueves bien, pues alguien de los que coman tus tamales, le va a tocar así el grano, acá de coco, y pues un, o un bocado salado. Entonces, yo prefiero echarla molida. Bueno, ahora, como les dije. Entonces, este lo voy a hacer con un caldo de puerco, miren. Ahí está. No creo que, tal vez necesite todo, no lo sé. Vamos a irle moviendo a ver cómo queda. Primero la consistencia y después le echamos la licuadora, ¿no? Digo, la batida, la licuadora, la batida, jora. Bueno, entonces, vamos a ver. Esta masa tiene que quedar más suave que la de los tamales normales. ¿Por qué? No sé, así es y ya. No, no, no tengo una respuesta científica de por qué la cohesión de las moléculas. No, no sé, no sé. Solo sé qué, tiene que ir más suave. Entonces, vamos revolviéndola, investigando, reincorporándola. No, no sé, aquí queda la primera parte ya bien homogénea, dirían. Claro que luego sí veo cada mamón en la televisión que así de, ay, no, es que debe de ser una textura muy tropezada con notas y tintes cítricos. Sí, 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 ni siquiera sabes qué estás diciendo. Y este... Entonces, ese tipo de cosas es como de... Es muy difícil para mí de entender de por qué hacen esas interpretaciones tan más innecesarias, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. Ahora sí, vamos a comenzar con la... ¡Gracias! 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 El agua Si flota Ya está la masa Eso es lo que me enseñaron y eso es lo que hago No sé, tal vez estoy mal Tal vez estoy bien, pero agarramos un poquito de masa Menos Y Ay miren mi mano temblorosa Es que les digo que yo soy Ahí está, ya flotó Ya está flotando Listo, ya está Nuestra masa Para tamales Oaxaqueños Vamos a Empezar a Porcionar y hacer Pues bueno, ahora si Vamos a los tamales oaxaqueños Estuve viendo Ahorita varios cosas porque si me quedé Pensando, bueno en el alga japonesa Si tiene un frente Y un tras Este Tiene un lado más brilloso Y uno opaco Que se ocupa el opaco Aquí lo importante es ver que Miren por ejemplo aquí tiene hoyito Un hoyito, entonces hay que Echarle un parche De estos que De estos que salieron de las hojitas que cortamos Aquí está Entonces le echamos un parche sin Y listo Ya quedó Entonces, este, pues bueno Vamos a la Manos a la obra E intentar hacer tamales oaxaqueños Que me aprendí ahorita una técnica Que dije ¡Ay wey! A ver si me sale la técnica Primero Se le echa aquí un poquito de aceite Como para que No sé No sé No sé De esta ciencia Llamada tamales oaxaqueños Sí Entonces se esparcen Utilizamos esta bolsa Ahorita Ven por qué No creen que Porque no me quieren suciar No Es porque Como mi hoja es pequeña No puedo utilizar Tanta masa Yo podría estar así Media hora Y aquí tratando de hacerla Así Que pegue Y eso ¿No? Pero Yo ahorita una persona Que hace tamalitos Le dije ¡Ay wey! Así Las parces Como dice ella Tienen que ser tamales delgados Este tipo de tamal No es grueso Y ¡Chachán! ¡Ay! ¡Papá! ¡Sí sale! ¡Ay sí servem hijo! Entonces le ponemos un poquito más Que sí siento que Aguanta más Aguanta más Entonces de aquí Y sin hacer tanto desmadre A final de cuentas El problema con estos tamales Es que La hoja es muy 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 payasita Entonces sí se rompe ¿No? Entonces aquí ya Delgadito Y ya quedó Entonces Primero el mole Eh Esos son los buenos Bueno para mí Son los buenos ¿No? Suficiente mole Como para cubrir casi todo Que yo no sé por qué Señoras ¿Por qué? ¿Por qué señoras Tampaleras? ¿Por qué los hacen de guajillo? Se pican Entonces acá Pollazo Y a ver si me sale Primero Segundo Y acá Caratazo Bueno Así que Un caratazo Aquí se dobla Pero Pero Que para que no se salga La masa Tienes que estar muy Muy este Cosísimo Al pendiente De otro doblez aquí De este lado Un doblez más Después aquí Y listo Ahí está Un tamal oaxaqueño Eh Cerró Está chido No sé si por abajo Se salga Ahorita Vemos Y pues bueno Vamos a seguirle A ver qué A ver qué pasa Con estos Tamalitos Vamos a recorrer la masita Uno Un doblez Otro doblez Y Pues ahí quedó Pues vamos a Empezarlos a acomodar aquí Y hacerlos Vamos a ver qué tal Qué tal me va Los tamales estos Vamos a ver El lado brilloso El lado áspero El lado áspero Juntito aceite Y No tiene hoy uno No tiene hoy uno Suficiente mole para que se pueda llamar un tamal de mole, que luego hay unos miserables No puede llevar tampoco tanto ingrediente, ni tanto relleno, ni tanto de todo, porque si no pierde forma y no va a cerrar, inclusive creo que este está gordito, creo que está gordito, a veces estoy mal pero, luego los doblan así, así, y yo creo que si, vamos a intentar la técnica del acarreo, es que como varias técnicas yo creo que dependiendo la zona donde comas el tamalín, que mira, aquí ya, nos quedó, pero si siento que se va a abrir, entonces vamos a hacerle como el normal, como el normalito, así, listo, primero, y segundo, y segundo, ya nos quedó otro tamalito, ahí están, ahí van dos, ahora vamos a hacer uno rojo, ¿les parece? lo tanto, no mucha, no poca, la necesaria, ah, el secreto de la bolsa, ese estuvo chido, eh, la neta dije, como, 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 y dije, ah, mira, pues es que hay que aprender de los profesionales, ¿no? y como esta masa es muy suavecita, pues sí nos da la posibilidad de manipularlo así, ¿no? se ve encima de esto, ahí está, ahí está, ahí está, se supone que se amarran hasta con, un cachito de la hoja y todo eso, pero a veces de que, siento que es más cotorreo, a ver, este, salsita, vamos a echarle el chilito aquí para que agarre más foa, miren, ahí está, el chilín, balam, listo, nomás, y, ¿qué se les antoja? yo creo que puerco, ¿no? un rojito con puerco, aquí tengo que deshacer un poco la carne, ¿saben? porque, como les digo, no puede cerrar tanto, no puede tener tanto ingrediente o tan grueso, si no, no va a cerrar, entonces, el primer movimiento, este para acá, segundo movimiento, este para acá, ahora, recorremos esto para acá, y, cierra, recorremos esto para acá, y, ahí ya vieron que se empezó a salir, y, cierra, entonces, uno, dos, y hacerlo, a ver, ahí está, la cocina es hamburguesa, listo, otro más, ahora vamos por, uno más, y así nos lo aventamos todo, brillante, ah, espera, que de este lado es, ¡Suscríbete! 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 Y bueno, viene la segunda parte de este video de tamales, tamales, tamales guaxaqueños, tamales de dulce, de dulce no hice, la verdad es que si de dulce no hice, este, entonces, bueno, aquí ya tenemos cubierta la superficie inferior, digo superficie inferior pulpitón, aquí está otra tapa, otra tapa, y vamos a empezar a poner los tamaritos, el calentito, yo espero que quepan dos, porque si no caben dos, estamos fritos, y aquí si vamos a empezar a ver, entonces yo lo que tengo miedo es de que se vayan a salir del lado, o no sé, por así, ¿verdad cuántas? No les cuento, y les digo, es mi primera vez haciendo tamalitos, de los dos. Ay, este ya se abrió, ¿vieron? ¡Ay! ¿Qué te pasó? ¿Por qué te abriste? Ahí está, ya. Este ya hace rato anda rudo, eh, anda queriéndose zafar. Ya. Aguanto unos dos o tres más, y listo, porque si no, se van a despreibar. Bueno, de modo, voy a tener que hacerlos en dos tantas. Y vamos a echarles... ¡Ay! Fuego. ¡Ay! Hasta se sintió el fuego. Entonces, ahora... ¡Espera! Tenemos que, este... Primero que nada, taparlos. Y ahora sí, coserlos. Echarlos al fuego. Los pongo, mientras que, en mi otra ollita, también les aplico la misma. Estos creo que sí, son más difíciles. La verdad. Por la forma en la que tienen que ir acomodados, por ejemplo aquí, nos va a caber uno. Eje, 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 eje. No, sí. Los voy a tener que hacer en tres, en dos secciones. Que no. Acá ve uno más, yo creo. Está bien. Vamos. Hasta ahí, ya. Vamos. Lo tapamos. Y bueno, a dejarlos a cocinar Un ratito Esto agarra más foie Echamos fuego Al principio empiezo con fuego alto Hasta que se empiezan a sacar vapor Ya cuando sacan vapor Entonces ya les pongo fuego Pues bueno, vamos a ver que tal sale Y como agarra en hondi esto A ver Ahorita les enseño Pues aquí viene el momento De la gloria O la vergüenza Lo primero que pasa Bueno, primero que nada Voltamos nuestro tamalito Oaxaqueño Y Bueno, quitamos el ¡Argh! ¡Serviento! ¡Serviento! ¡Ah! 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 ¡Toma! ¡Toma! Y ¡Ay! ¡Mira! ¡Mmm! Tiene buen sabor No sé si alcancen a ver eso Es como el amor a primera vista Algo así Algo así Vamos a ver Qué tal quedó Ya se nos están pasando Inclusive Y si han estado disfrutando De esos segundos a solas con este tamal Bueno aquí Se me movió un poquito Entonces se cortó y parece que son dos mini tamales Pero veamos Está súper suavecito No ahora si no me quemo Bueno no tanto Este Perdón que lo destaca todo pero Está muy bueno No son los mejores tamales oaxaqueños que hayan visto Pero si les puedo decir que entraría en su top 3 De los que Han probado Y aquí vamos A ver Venga chepaca Mi pequeño No está tan frío Debo no está tan caliente Más bien se siente un poquito frío Pero está bastante rico No me está igual Están hirviendo Mega hirviendo Vamos a ver Siguiente Mujerito Muy rico Creo que si acaso Cambiar la olla Que es lo que me está costando trabajo Está como me gustan Ay que buen tamalero soy Bueno A lo mejor ustedes dirían Ay es que a mi no me gusta así Pero créanme Bueno Riquísimo Y barato Pues la verdad prueba superada Pensé que no me iban a salir O que iban a quedar así bien cuchos O que iban a saber tan bien Me quedaron ricos Y pues les dejo la receta Hay para el que quiera Guste Se me antoje Tenga Tiempo Les dejo aquí la receta Muchísimas gracias por acompañarme En esta aventura De tamales Buenas noches Y hasta luego Gracias por ver el video Así es como quedan nuestros tamalitos Miren Ay 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 Y ahorita que Ahorita que se enfríen un poquito Vamos a probarlos